La Valde con Lima por aquí y por allá, se levanta en la carretera, falla la primera, el palmeo de Jai Tobi. Palmeó a la primera, el balón no lo machacó, pero la inercia de la mano hizo que cogiera el aro y eso ya invalida la jugada. Porque el balón sigue estando alrededor del aro. Eso es. Pues sigue el empate a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!